Nosotros tenemos que ir, viceministra, y así la invito a usted también al Aeropuerto Internacional de Maiketía, donde hay información importante para el país, porque justo para garantizar los derechos de los venezolanos están llegando más billetes del nuevo cono monetario y vamos allá con Marbelis Hernández o Fernández. Marbelis Fernández. Adelante, Marbelis. Así es, Arín, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. A mi espalda pueden observar como muy temprano ha arribado el avión con el nuevo cargamento, el noveno cargamento de billetes para la ampliación del sistema monetario. A esta hora compartimos con ustedes información del viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana. Sí, en el día de hoy, en la madrugada de hoy, a las 5.25 de la mañana, aterrizó el avión procedente de la isla de Malta, donde viene el cargamento de 6.1 millones de piezas de billetes de 2020, 5.6 millones de piezas de billetes de 20.000 procedentes de la compañía de la Rúa, la cual es el fabricante de esta pieza monetaria, y que forma parte de la programación que desde el año 2016 ya se tenía estimada para ampliar el cono monetario. Es importante destacar que este es el noveno vuelo que recibimos desde el 15 de diciembre, fecha en la cual, por la situación que vivía el país a través de esa guerra económica, y que en uno de sus apéndices estaba atacando fuertemente nuestro signo monetario, y ya es evidente, ya ha sido evidente a todos los ciudadanos venezolanos, que bueno, lo que se ha incautado en Paraguay, 30 toneladas de billetes de 50 y de 100, lo que se ha venido incautando en otros países, que se tiene conocimiento en países asiáticos y en países vecinos, pues indudablemente se demuestra que era una guerra contra nuestro signo monetario, como parte de esa guerra económica destinada pues a erosionar la legalidad, a erosionar el trabajo y el esfuerzo que ha venido realizando el gobierno nacional en pro de este proceso revolucionario, destinado a todas las clases populares, a llevar la igualdad a toda nuestra población. En este vuelo ya con esto completamos toda la familia de la ampliación del cono monetario, con esto tenemos ya toda la serie que completa esta ampliación del cono monetario, billetes de 500, de 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000, lo cual permite ahora seguir este proceso de normalización del sistema monetario en Venezuela y sistema financiero. Es importante destacar, le mencionaba, que este es el noveno vuelo que recibimos. El primero se recibió el 15 de diciembre con 76 millones de piezas y así sucesivamente hemos venido recibiendo a lo largo del mes de diciembre, fueron cinco vuelos y dos más en enero y finalmente dos en febrero. Estamos pronto a recibir nuevamente desde Tocono una nueva carga de billetes destinada pues a normalizar. También es importante destacar que ya con esta entrega de estos 6.1 millones de piezas y 25.6 millones de piezas de billetes de 20.000 hemos logrado ya alcanzar el 143% de los 623.000 millones de bolívares que estaban en el signo de billetes de 100. Es decir, ya logramos superar el 100% de los billetes de 100 que están en circulación. Por lo tanto, dentro del esquema y de acuerdo al análisis que va haciendo el gobierno nacional, ya el billete de 100, según sea las instrucciones del comandante presidente, puede ser desmonetizado. Por cuanto ya alcanzamos, puede superar los 623.000 millones de bolívares que existían en el signo de billetes de 100. Asimismo es importante, bueno, informarles que dentro de la programación todo lo que se estructuró, todo lo que se planificó en 2015, 2016, ya estamos en proceso de recibirlo. Y a corto plazo, pues, ya tendremos totalmente fortalecido y normalizado todo nuestro sistema monetario y todo nuestro sistema financiero para que las personas, para que el ciudadano común pueda estar plenamente tranquilo y confiar en el sistema bancario, el sistema financiero y el sistema monetario del país. Y en parte de las declaraciones del viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, quien mencionaba entonces que son 51 paletas que han llegado en este, el noveno cargamento, lo que equivale a 510 cajas de billetes entre 2.000 y 20.000 bolívares. Con esta información retornamos con ustedes al estudio.